Papá va a estar muy contento cuando descubra que estamos organizando un torneo de croquet Ay, en especial hoy el aniversario de su legendario juego perfecto ¿Legendario y todo? ¿Tú habías oído de él? No, pero no soy fanático de los deportes, es demasiada competencia Juega Tarzán Buen tiro, flaco ¿Estuvo bien? Nada mal para un principiante ¡Mírenme! ¡Tanto urtotécnica está mal! El sol me daba en los ojos Parece que necesitaremos más cocos Yo iré a buscarlos Y no olviden ni una palabra a mi papá ¡Es una sorpresa! No me siento muy cómodo con las sorpresas Porque tienden a sorprenderme Ay, estoy impaciente por ver la sorpresa de papá Va a sentirse tan... Ay, pobre criatura Por favor, no temas pequeño, solo quiero ayudarte ¿Ah, sí? ¿Todo está bien? Ahora averiguaré cuál es el problema, ¿quieres? Márchate, bestia He terminado contigo Cuánto es lo que tú más creas Un ser, dos mundos son, te guiará tu corazón, decidirá, decidirá por ti. Con tu pelo y tu las piernas, un ser, dos mundos son. Un pequeño risco no me alejará de Opar. Débil e inútil criatura, nunca conseguirás hacer el viaje a Opar tú sola. Pero con la ayuda de Tarzán, es una historia diferente. ¿Qué ocurre? ¡Ya casi es hora del juego! Jane no ha vuelto. ¿Y qué, no podemos empezar sin ella? No conocemos las reglas. Las inventamos mientras jugamos. ¡Ay, perfecto! ¡Bien! ¡El primero que rompa una bola gana 100 puntos! ¡Ya! ¿Han planeado para hoy? Eh, nada. Nada de nada. ¡Tengo una cosa! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Bolsa? ¿Cuál bolsa? Oh, se refiere a esta bolsa, es... Bueno, estos son, ah, nada importante. ¡Bien! ¿Dónde está Jane? Nos preguntábamos lo mismo. ¡Ay, Tarzán! ¡Cariño! Jane, empezaba a preocuparme. ¡Ay, qué encantador! Oye, ¿por qué no vamos a dar un paseo? Nosotros, solos. No entiendo. Pensé que había sido clara tú, yo, un paseo. Pero, es... es hora del... De... ¡La gopa! ¿De qué están hablando? ¿Qué cosa, eh? Ya sabes, el torneo de Croquet. No tengo tiempo para juegos, Tarzán. ¿Dijiste, juegos? ¿Me estoy perdiendo algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ninguna cosa! Ridículo bufón. ¡Ven, Tarzán! ¡Ven! Jane, ¿por qué estás actuando así? Ay, Tarzán, tonto. Estoy jugando. Ahora ven conmigo, por favor. ¿Jane? Algo está mal. ¡Claro que sí! ¡No te interesa nada mis sentimientos! Jane, espera. ¡No, Tarzán! ¡Quédate con tus amigos! ¡A jugar! ¡Hombre obstinado! ¡Dejarme hacer mi viaje a través de la selva en este cuerpo inútil! ¿Qué tenemos aquí? Ah, Jane, como siempre estoy encantado de verte. Oh, ¿y yo a usted? ¿En serio? Por supuesto, señor. Dumont, se ve como un hombre que sabe sobrevivir en la selva. Oh, Jane, pensé que no lo habías notado. Ah, ya lo había hecho. Oiga, ¿le importaría hacerme un pequeño favor? Para ti, lo que sea. ¿Qué crees que significa? Odio hacer conjeturas, pero no parece bueno para Tarzán. ¿Deberíamos decírselo? Bromeas, he visto a Tarzán enfadado. Cuando lo sepas, se va a poner igual que un gorila. Es verdad, no hablaremos. Nada. Ay, es usted tan gentil, monsieur Dumont. Es un honor, madame, pero debo preguntar, ¿por qué no te está escoltando Tarzán? Está ocupado. Y yo estoy feliz de tener a un hombre grande y fuerte como usted para sentirme a salvo. No, yo iré adelante. Uno nunca sabe qué peligros acechan aquí en la selva. Sí, uno nunca sabe lo que hay. Cuando miré en los ojos de Jane, sentí que era una persona diferente. ¡Ay, lo estás imaginando! ¡Únete al juego, Tarzán! Sí, el juego de croquet es divertido. Ah, ¿alguien mencionó el croquet? ¿Yo no? ¿Qué? ¡No te huí de eso! Escuchen, yo fui muy buen jugador de croquet en mis días. ¿Alguna vez les he contado la historia de mi juego perfecto? Prepárate, historia aburrida a las tres. Algo está mal. Debo hallar a Jane. ¡Ay, bueno, está bien, iremos contigo! Voy detrás de ti. Fue un glorioso día en el jardín. Mi archirrival, Philander, consiguió la delantera al principio. Pero ese día mi mazo no podía fallarme. Estaba en mi día. Jane. Hugo, Hoft, ¿han visto a Jane? ¡Ah, Tarzán! Hola, ¿cómo estás? No se había visto. Y tampoco he visto a Jane. ¿Y tú, Hugo? No, ni yo. Tampoco la vi irse a pasear con Messier Dumont. ¿Hacia dónde se fueron? ¡Sujeta de Jane! ¡Voy a subirte! ¡Ay, muchas gracias, Messier Dumont! No sé qué habría hecho sin su ayuda. ¡No es nada! Seguramente nos dirigimos a un lugar muy especial. No tienes idea. ¡Jane! ¿Escuchaste algo? No, siga caminando. Casi llegamos. ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Cómo estás, Jane? Tu caída fue casi mortal. Sí. Aunque aún sigo aquí. Un buen consejo, amigo mío. Uno debe sentarse en las rocas, no debajo de ellas. Estaba siguiendo a Jane. ¡No, Jane me hizo esto! Tu Jane no era tu Jane. Descansa, amigo. Te lo explicaré luego. ¡Llegamos! ¿En verdad? ¿No es gloriosa? Si te gustan las ruinas en medio de la vegetación. Esto era Opar. La ciudad perdida. El reino de la reina. ¡Lá! Sí, Jane. Siéntate. Ha sido un largo viaje. Por favor, traje comida deliciosa. Quiero que cabe. ¿Ectón? ¡Cabe! Sí, sí. ¿Podría saber a qué estoy buscando? Algo muy especial. Mucho. Huele mal, pero sana bien. Yo ya te he visto. Eres un anciano, Wasiri. Prefiero pensar en mí mismo como experimentado. Soy Usula. ¿Qué haces tan lejos de tu hogar? He estado persiguiendo a un antiguo espíritu llamado La. ¿La reina La falleció? No. El cuerpo de La puede ser polvo, pero su espíritu aún vive. Hablas con acertijos. Me hace parecer sabio. Temo que el espíritu de la reina La ha poseído a tu Jane. Cuando miré en sus ojos, sabía que algo estaba mal. ¡Sí! ¡Démelo! Es muy bonito, Jane, pero ya podríamos comenzar a almorzar. Cuando hallemos la otra mitad. ¡Háblame, mi callado! ¡Anuncia tu presencia! Madame, necesitas ayuda. Buscaré a Tarzan de inmediato y le diré dónde estás. ¿Adiós, Jane? ¿Te atreves a darle la espalda a la reina La? Aquí está. ¿Jane? ¡Jane? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, está algo destruida, ¿no es cierto? Pero no es nada que no se pueda reparar ¡Renace, mi Opa! El espíritu de La puede moverse entre dos criaturas en contacto Así es como tomó a tu esposa ¿Cómo sabes tanto de la reina La? La era una waziri Hace mucho, mucho tiempo La usó magia prohibida para inmortalizar su espíritu Desde entonces, los waziri la han combatido Con su callado mágico roto Sus hombres leopardo liberados Y Opa en ruinas La es débil Podemos derrotarla ahora Y salvar a Jane Ojalá fuera tan fácil, amigo Tarzán Debemos llegar a Opa Antes de que La recupere sus poderes Ya es tarde Una tarea difícil se ha vuelto mucho más difícil Aún tenemos oportunidad La cree que estoy muerto No Y el elemento sorpresa es nuestro Lo ves Un poco de magia aquí Un hechizo o dos allá Y Opa de nuevo es El tesoro oculto de la selva Desde luego, aún falta el control de plagas Jane ¿Cómo detenemos? ¡No! ¿Quién osa? Tarzán Tú no sabes lo que has hecho No te dejaré matar a Jane Jane Soy yo Usula No se lo dijiste Jane ya no existe Tarzán Se ha ido para siempre Ahora solo queda La reina La ¡No! No creo que esto sea una pelea justa ¿Cierto? Sí Lo prefiero de ese modo ¡No! ¡No! ¿Juegas bien, Tarzán? Los Guasiri dicen que hay momentos en los que un hombre debe ponerse de pie y luchar Este no es uno de esos momentos Debo decir lo obvio ¡Vayan! Y no vuelvan hasta que Tarzán esté muerto ¡Vamos! ¡Vamos! Engañamos a la estatua ¿Qué hacemos ahora? Tú dímelo Yo solo tenía un plan Tu plan habría matado a Jane La nunca la liberará Tarzán, Jane ya está muerta Lo único que podemos hacer es terminar con la villanía de La No, si alguien debe morir para detener a La Debo ser yo Tarzán siempre hace las cosas más difíciles de lo necesario Pero no puede ocultarse para siempre Cuando les doy a los guerreros estatua una orden son implacables Tarde o temprano lo van a encontrar Pueden dejar de buscar Tarzán, has venido a mí Muchas gracias, eso me ahorra muchos problemas No dejaré que tengas a Jane Ay, cariño Pero si ya la tengo Ahora ¿Prefieres ser un jibón o un jacal? Muy bien Te sorprenderé ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Saltando Pero, pero ¡Moriremos los dos! Jane es mi única razón de vivir Sorprendente Qué fuerza Qué agilidad Debí haber tomado Tarzán desde el principio Lamento mucho que tenga que ser de esta forma Adiós Ahora entiendo el plan Tarzán quería que tomara su cuerpo Podría haber funcionado Si siguiera en el patético cuerpo de Jane Los sentidos de Tarzán son tan agudos Estoy completamente consciente de lo que me rodea Y ahora Es hora del final trágico Terminaré con el verdadero amor de Tarzán Con sus propias manos Lo siento, a mí no me gusta la tragedia Una persecución Adorable No podrás escapar por siempre, Jane Discúlpame si sigo intentándolo No hay salida No hay a dónde ir, Jane Estás atrapada Igual que una rata ¿Qué? ¡No! ¡Alto! ¡Bájame! ¡Yo no soy Tarzán! ¡Soy la! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Jane ¿Eres tú? Sí, soy yo Alteza, no irás a ninguna parte Atrapada como una rata Según me dices, ¿la reina La me convirtió en mono? En un jibón, en realidad Madame, la única forma de hacer un mono de mí sería haciéndome creer semejante historia La magia de La es una fuerza poderosa e impredecible Pero es un excelente mazo de croquet ¡Oh! ¡Bien hecho, Usula! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Susuf! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Gracias!